La otra vez tiramos una iniciativa, es decir, bueno, es cierto que la educación tiene un montón de cosas en las que avanzó muchísimo, de 120.000 a 160.000 estudiantes terciarios, se duplicó la investigación científica, de esta duplicación 80% es la UDELAR, la cobertura en 3 años es la más grande, se duplicó la cantidad, pero tenemos problemas secundarios. Nadie discute lo de la UTU, es un capítulo aparte, pero tenemos problemas secundarios. Ahora, todos los estudios nos dan que los problemas más que en secundaria son de la desigualdad, y quienes desertan en secundaria, mayoritariamente están en los dos quintiles más bajos de ingreso. O sea, es mucho más un problema de la desigualdad que un problema del aula. Mismo docente, mismo programa en un sector medio-medio alto, tiene un nivel de culminación de trayectoria educativa en secundaria altísimo, y en los sectores bajos la mayoría deja, por múltiples razones. Tuvo que ir a trabajar el gurí, cuidar a los hermanos, situaciones de violencia en el hogar. Ahora, si queremos resolver el tema de la trayectoria educativa, que está vinculada con otros problemas, miremos el informe del comisionado Petit de las cárceles acerca de que tenemos un 10% de analfabetos en las cárceles, y una cantidad horrorosa que nos llegó a ciclo básico, tenemos que pensar de que ahí tenemos que estimular eso. Es imposible pensar un sistema de becas para el 20-25% de estudiantes más vulnerados. Es imposible. ¿Y la propuesta tal vez a 130 y pico liceos en el tiempo completo, públicos? Pero saldría más plata. Pero lo que digo es, en esta línea, no descarto estudiar cualquier propuesta, en esta línea, es decir, generar una condición de becar los estudiantes más humildes, con un movimiento mínimo, estamos hablando de primera franja de impuesto al patrimonio, de 0,5 a 0,625. O sea, con un movimiento mínimo de la franja, manteniendo la estabilidad de la estructura patrimonial del Uruguay, poder financiar un sistema de becas carterísticas. No nos tenemos que desafiar, no estamos hablando de expropiar, de hacer la transformación radical del día a la manoche, pero sí de pensar de que para atender algunas demandas sociales, en profundidad, necesitamos recursos para atender esas demandas sociales. Y recursos en el Uruguay hay.